Hola, muy buenas noches, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Voy a hacer todo en realidad, ¿vale? Bienvenidos a todo el mundo, soy Joven Espinosa, voy a tocar unas canciones mías y unas versiones. Entonces, empiezo con esa canción de mi disco Gypsy Brothers, no tengo guitarra. Ah, ahora sí, ahora sí. Entonces, mi disco Gypsy Brothers, tengo CDs, ¿vale? Eso se llama La Vida, según el señor Dillard. Compuse esa canción con un amigo mío, el pobre estaba pasando una mala raja, estaba con un divorcio. Entonces, tenía esas letras y puse algo de música, ¿vale? Ah, sí. Recuerden a Mr. Dillard. ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Estoy bien! ¿Por qué no cambias más? Sí, sí, sí. El problema es que voy ajustando y creo que vale. Vamos a tocar un blues. Eso de Mr. Jimmy Reed. ¿Oyes bien? Todo el mundo. Eso de Mr. Jimmy Reed. You got me run run, got me higher. Got me run technique lot right right. Anywhere you want to go. Yeah, 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 yeah. You got me doing what you want but not 10 plus more… ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! Vamos a seguir con lo que use que es un video interactivo ¡Gracias! 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 Habrá algunas sorpresas, ¿ok? Quizá una zamburina, pues. ¡Gracias por ver el video! 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 La Iglesia de Jesucristo No, no, no. But he did wrong, and I did suffer to free your soul. So when I find a final resting place, I meet my loved ones in the land of grace. And all the hoes have waited, and I've gone away. All the hoes have waited so long. To make a duty that must be stoned. Oh, your life's a pain, a drift to the south. Your life's a pain, a drift to the south. Your life's a pain, a drift to the south. Oh, my friend Francisco Cimone was with a little bit of a group from Italy and Alemania, which is called Los Blues Brothers. Okay, bye. Voy a tocar una de sus canciones. Se trata de un burro. Una mujer y un tren en el estado de Georgia. No me preguntéis por qué. Es una de esas historias muy raras. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. ¡Gracias! 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 Salud es, Brother! ¡Suscríbete! ¡Alright! ¡Joy! Yo que jugaba de una canción para Tete que le gusta de Neil Young Neil Young y Mark Knopfler ¡Neil Young! ¡Neil Young! y si queréis cantar conmigo Mejor, todo el día, todo el día Saludos a todos 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, muchas gracias! Ok, vale, voy a tocar otra canción que no está en ningún disco tocaba en un bar en Mala Muerte, en Los Ángeles en un sitio que se llama Kukamanga Kukamanga, existe Kukamanga ok, vale, está en Los Ángeles y ustedes que estaban tocando en un dúo y un viernes por la noche no hubo público estaba vacío, solamente mi socio yo, el camarero y la camarera y la camarera era muy buena y entonces el primer paso en Dios y tal bueno, el camarero bueno tomamos una ronda, vale el segundo paso otro ronda el tercer paso no había nadie el cuarto paso nadie toda la noche no entró ni una mosca entonces estamos a cinco minutos de esperar el sitio del terminal vamos recogiendo las guitarras y entraron una pareja entonces el camarero ha dicho que tiene que tocar o no vais a currar entonces hemos tocado de pena porque estamos muy drinky drinky muy mamados entonces horrible probablemente la peor canción jamás tocado en toda la historia de la música entonces lo único bueno de esa noche es que me he liado con la camarera con la camarera con la camarera que bonito de la música de la música que me he leído como una en el programa de la música de la música me ha기도 de la música y con la música y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!